... Polémica demolición del puente del Obispo por la construcción de la autovía de Ruta 11. La construcción de la autovía en la Ruta 11 avanza y hay polémica por la decisión de la provincia de demoler el antiguo puente del Obispo, en el acceso a Canal 2. La Municipalidad de General Lavalle pretendía que se conservara luego de la decisión del Intendente José Rodríguez Ponte de declararlo Patrimonio Histórico y que quedara para la posteridad, pero las máquinas viales lo demolieron a su paso. La empresa destinada a la construcción de la autovía desechó el pedido municipal de General Lavalle argumentando que su conservación incrementaría el costo operativo de la obra, sin tener en cuenta el valor histórico cultural del puente. En el video se puede ver la demolición y el audio de indignación en vivo de la concejal lavallense de Cambiemos, Andrea Turconi. El puente perfectamente se podría haber mantenido en pie. Estoy caminando sobre la traza que han hecho y acá directamente, en frente, tengo la otra trama que venía sobre el canal. No se justifica para nada haber demolido el puente. Yo estoy sobre aguas del canal, en el acopio de tierra hecho, y el puente está al costado. El puente no hubiera impedido nada, nada, ser demolido. Pero eso es lo que eligieron las autoridades, demolerlo. Estoy parada en el medio del canal, sobre el acopio que está hecho. Esta traza se unía directamente con la que venía del otro lado, sin necesidad de demoler el mismo puente, que de hecho le está costando trabajo. Se trata de un puente centenario que data de 1913, y es un testimonio tangible del pensamiento y el accionar del hombre a principios del siglo pasado, para solucionar simultáneamente dos problemas, lograr el escurrimiento de las aguas a través de los canales, y dar posibilidades al tránsito y las comunicaciones. Es una obra de ingeniería, destinada a perdurar a lo largo del tiempo, ya que fue realizada con nobles materiales, que han resistido y resisten con interés al paso del tiempo. Además, posee un valor cultural y religioso para la comunidad católica de General Lavalle, a raíz de la convocatoria de los feligreses, que se concentraron en ese lugar para recibir a la autoridad de la diócesis, a la que pertenece la parroquia, y acompañarlo en caravana hasta el templo, y que, como recuerdo de tal acontecimiento, se lo comenzó a llamar Puente del Obispo, habiéndosele colocado luego una placa recordatoria de tal acontecimiento, y que durante mucho tiempo se mantuvo esta costumbre ante cada visita de tal autoridad religiosa.